Listo, tres ¿Quién lleva a repinto? A ver ¿Quién lleva a repinto? A ver, a ver Un, dos, tres Que se quede el infinito sin estrella O se pierde el ancho a su intensidad Que se quede el negro de tus ojos que no pruebas De cargar Si se quede el arco y su belleza Corazón de su mejor y su color No sería tan inmenso a mi tristeza No habrá Me importas Mi sol a despegada Me importas Para guardar Nadie más que tú Ojos negros Mierda llena Que me llena A desesperar Me importas Mierda llena Mi sol a despegada Mierda llena Me importas Para guardar Mierda llena Mierda llena Mierda llena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!